Si estás por el Tena de Ley de Ley, tienes que conocer este lugar bueno y bonito y barato, se llama el balneario Causayaku. El balneario de Causayaku se encuentra en el Alto Tena, a tan solo 15 minutos del centro del Tena. Aquí con tan solo 50 centavos puedes entrar a este lugar y pegarte un chapuzón en su piscina natural con agüita de río, muy cálida por supuesto, acompañado de paisajes amazónicos hermosos, que te harán sentir como si estuvieras en la selva. Este lugar posee una mini cascada que alimenta su piscina natural. La palabra Causayaku en Gichwa significa el agua es vida, si, y el agua es vida aquí en el oriente ecuatoriano. Para llegar a este lugar es muy accesible la vía, de aproximadamente unos 15 minutos desde el centro del Tena. Aquí en este lugar encontrarás cabañitas donde puedes alquilarlas para realizar asados, si vas con bastante gente. El ambiente de este lugar me gustó, muy tranquilo, muy acogedor y muy bonito. Y si te entra el hambre aquí en este lugarcito puedes pegarte unos deliciosos maitos, unos platanitos asados, te dan una cortesía, una guayusita, que rico por dios. Así que si se encuentra por el Tena de Pasadita vayan y visiten este lugarcito llamado Causayaku, que no se arrepentirán y les encantará. ¡Wow!